¡Fuerza! Si merece la pena o no, seguí. Esto es lo que pensamos. Una vez más, volverá a escribir una de las páginas más brillantes desde nuestra casa, de la retransmisión que hacemos de este Comité Federal. Determinación, rumbo claro. ¡No está solo! ¡No está solo! ¡No está solo! ¡Fuerza! ¡Suscríbete al canal!